les presento la función largo dentro de la categoría texto de Microsoft Excel entonces la categoría texto largo aceptar y acá está, tiene un único argumento, devuelve el número de caracteres una cadena texta es decir devuelve la longitud selecciono la cadena que deseo conocer presiono aceptar ahí está tienen unos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve nueve caracteres, este otro, largo largo y este 19 otro ejemplo largo 12 caracteres este que es un valor numérico ya no es texto sino es números presiono aceptar y este sería el argumento 1, 2, 3, 4, 5, 6 dice que este, que es un número que tiene, está formado por seis dígitos él lo toma como caracteres, 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres y este último que sería largo escribimos una cadena entre comillas mi cadena es larga en este caso dice que la longitud es 18 y es la forma de utilizar esta esta función que resulta útil espero que les sirva en su trabajo muchas gracias gracias